Mi nombre es Luis Alberto García Hernández y vivo en un México donde los políticos están cumpliendo sus promesas para que los jóvenes tengamos nuevos trabajos y podamos crear un México nuevo, sin delincuencia, sin drogadicción. Me gustaría también que cumplieran sus promesas para que tengamos más deporte en nuestro país y para que los adolescentes podamos salir adelante y crear nuestras propias campañas de trabajo.